Muchos años después, frente al pelotón, felicidad de la gente. Con su himno, este músico orgulloso de sus raíces campesinas, compositor y director de bandas y orquestas, unió al Caribe. Mi interés fundamental ahora es trabajar por una, por elevar la autoestima del pueblo colombiano, de que todos nosotros sepamos de que este es un gran país y que tenemos que seguir trabajando por él. Francisco Sumaque, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario.